La gente viaja, la gente desafía este martes 13 como Diego, que a Diego no lo veo acá por subirse un avión ni lo veo en el registro civil por casarse, eso lo quiero decir, así que no sé cuánto lo desafías Diego, pero aquí en Aeroparque la gente sí desafía ese martes 13 y vinimos entonces a buscar qué opina la gente de esto, si la gente es supersticiosa, si cree en este mito, si no, y a ver qué le pasa a la hora de, en este caso, embarcarse. ¿Cómo le va señora? Buena mañana, una pregunta cortita, martes 13 ni te cases ni te embarques y vos estás vendiéndose mitos, ¿sos supersticiosa? No, para nada, no, no. Contame, ¿a dónde viajas? A Córdoba, sí. ¿Cómo vivís hoy el día, el frío? ¿Cómo encarás el martes 13? Para aquel que está en la casa viéndonos y está diciendo ni loco me caso ni me embarco, ¿qué le dirías vos? Sí, hay que embarcarse igual, más allá de que voy por trabajo, pero vengo también de la avenida Libertador que hubo un incendio en un edificio cuarto y quinto piso, así que empezó todo mal, la calle es un caos, y acá también. Era martes 13 entonces. Era martes 13, nada, pero hay que seguir igual. Hay que seguir igual. ¿Nombre? Verónica. Gracias. Gracias, Vero. Buen viaje. Ahí está Vero. Bueno, Hugo, una que no es supersticiosa. Voy a ver quién más. Ahí tenemos. Uno sí, Diego, no. ¿Cómo le va, señor? Buen día. Una pregunta la quiero hacer. Estamos en vivo para el canal de la ciudad. Martes 13, ni te cases ni te embarques. Y usted se está embarcando. No soy supersticiosa, por nada, no. Cuénteme, ¿por qué? ¿Qué opina del día? ¿Cómo arrancó el día? ¿Está bien? Muy bien, perfecto. Muy bien, todo muy bien y no soy supersticiosa. Hoy, por ejemplo, es martes 13 y está viajando, pero ¿se casaría un martes 13? Yo no me casaría, pero no, ni un martes 13, ni un juez de casa. Muy bien, sí. Muy bien. Soy del team, ¿su nombre? Muy bien, muy bien. Extraordinaria. Walter, yo soy del team de Walter también. Ahí tenemos entonces un segundo pasajero que derriba este mito. Yo creo que para ese hombre es peor casarse que el martes 13, ¿eh? Quedó clara la declaración, sí. Igual no me gustaría estar en el aeropártico para esta lina, ¿no? Sí, quedó super clara, dijo martes 13 no me casaría, pero... A recordar que el martes 13... ¡Ay, Belén! Porque esas personas para ahí ni se dieron... ¿Cómo que no te gustaría estar en el aeropártico? No, no, que ni se dieron cuenta que es martes 13 y ahora cuando suban al avión van a estar pensando. No, ni lo tenían. No, no pasa nada. Igual, fíjate lo que nos contó Vero, que dijo, bueno, arrancó el día medio raro, pero no soy supersticiosa. A ver, voy por acá a ver si alguien más me dice algo. ¿Cómo le va, caballero? Buen día. Martes 13, dice el mito, ni te cases ni te embarques. Ustedes están embarcando. Hasta Paraná me voy. En Tres Ríos. ¿Es supersticioso creen estas cosas? Viene, por supuesto, de leyendas religiosas. La verdad es que no, ni me acordé de la fecha, en realidad. ¿Y ahora qué va a ser? Yo te lo recordé. Mala noticia, letra. Voy a tener que cruzar los dedos un poquito. ¿En serio? ¿Tu nombre? Diego. ¿Por qué viajas, Diego? Trabajo. Trabajo, sí. Bueno, entonces arrancaste bien el día, no pasó nada, así que digas... Ahora recién yo te recordé que es martes 13, pero no pasó nada que digas, uy, esto es porque es martes 13. En principio hay más gente de lo normal. O sea, suelo viajar mucho y nunca había tanta gente, así que ya por ahí tiene que ver con esto. Ay, Dios, bueno, que tengas buen viaje. Gracias. Ahí tenemos, chicos, un tercer pasajero que no es supersticioso, que hoy se está embarcando. Caballero, buen día, ¿cómo le va? Dice, dice, ¿por qué se ríe? Dice la leyenda, martes 13, ni te cases, ni te... ¿No quiere hablar? No quiere hablar. ¿No quiere hablar? Perdón. Bueno, no pasa nada, está bien. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo están? Voy por acá. ¿Cómo les va? Buenos días. ¿A dónde viajan? A Iguazú. Vengo con malas noticias y le voy a hacer una pregunta por ahí que usted dirá, ¿por qué me pregunta esto? Pero se lo pregunto. Hoy es martes 13. Venimos a derribar el mito de la leyenda que dice, no, ni te casen ni te embarques. ¿Usted qué opina? No, no soy supersticioso. ¿Qué opina, por ejemplo, de ese tipo de dichos? No, que no tienen sentido. ¿Cómo arrancó el día? Muy bien, gracias a Dios. Bien, bien. ¿Le mandó vacaciones, a descansar? A pasar unos poquitos días. Unos poquitos días. ¿La señora, cómo está, señora? Buen día. Hola, ¿está bien? Martes 13. Usted tampoco es supersticiosa, la veo porque está por embarcada. No, para nada. Estoy muy contenta. Gracias. Canal de la Ciudad, en vivo. Gracias. Buen viaje. Vos también. Bueno, ahí tenemos entonces, la gente viaja, la gente está eligiendo diferentes destinos. Recién me acercé a la pantalla y veía que la gente viajaba a Iguazú, a Salta, a Mendoza. Muchos por trabajo, muchos por disfrute. Y entonces, aquí te derribamos ese mito, Hugo, no, Diego también, que estaba ahí diciendo que lo desafía, de que es verdad. Lina, ¿vos crees en el Martes 13? Viaja, a pesar de que hoy es Martes 13. No, no, para nada. Yo viajaría y no me casaría un Martes 13 tampoco, pero viajaría. Ok, bueno. Está muy bien, Lina, muchas gracias. Que te reís. Chao, Hugo, nos vemos. Bueno, mirá Rosalía.